Mientras esperamos por el partido de Aldo Civi frente a Racing aquí en Mar del Plata, seguimos tratando de entender lo que pasó hoy en los Juegos Olímpicos, donde Simón Biles decidió abandonar la competencia priorizando su salud por sobre lo que podía ser el resultado deportivo, y pensamos que lo mejor para conocer qué pasa adentro de una competencia de alto nivel es contar con el testimonio de Federico Molinari, nuestro representante argentino durante tantos años, que nos puede dar esa pauta y lo tenemos del otro lado de la línea. Federico, muy buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bien, bien, muy bien. Primero, felicitaciones por tu trabajo en la TV Pública, que ha servido mucho para que todos entendamos mucho más la gimnasia, es muy importante. Bueno, muchas gracias, la verdad que estamos pasando bien. Bueno, mejor así. Explícanos qué significa estar en un Juego Olímpico y la presión de un gimnasta para tomar esta decisión que ha tomado Simón Biles, que realmente en este contexto que venía dándose la presión que iba sobre ella, sorprende lo que ha pasado. Sí, a ver, hay varios factores. La primera razón es que obviamente ella está en el foco de la escena y puede haber sentido demasiada presión, como vos decís, pero no es el problema la presión en sí de un gimnasta, porque ella está preparada para eso siempre, hace ya más de 10 años o 8 años que está haciendo la mejor del mundo y conoce y entiende de manejar presiones. El tema es que a veces en la gimnasia entras en una especie de momentos como de... se te nula la cabeza en cuanto a algunos ejercicios, como le está pasando a ella. Eso es mucho más complicado porque, para que la gente lo pueda entender, a veces uno quiere hacer un ejercicio y hace otra cosa en el aire, porque hay tantas técnicas que uno aprende. Vos empezás a entrenar a los 3, 4 años y empezás a aprender técnicas y llega un momento en que tenés más de mil técnicas en la cabeza. Entonces cuando te pasa y te agarran esos momentos de colapso mental en los cuales te empiezan a mezclar una técnica con otra, más la presión y todo, terminás realmente muy, muy abrumado. Nos ha pasado a todos, a veces pasa, es muy normal que pasen los entrenamientos y no en una competencia. Cuando uno llega a una competencia ya está como afianzado todo, pero claramente a ella le está pasando que se le han mecanizado algunos movimientos, justamente se ha dado que ella aprendió justo hace muy poco tiempo, estuvo haciendo un elemento nuevo en salto, que es el nuevo Biles, el Yurchenko con doble mortal carpado, y eso hace que no pueda por ahí sentirse cómoda en ese aparato. Entonces claramente eso fue lo que le pasó hoy, que su cabeza no pudo entender el movimiento que tenía que realizar, más la presión, más todo lo que generaba representar al país y la obligación de ganar la medalla de oro. Y llegó a ese momento, como decía, de colapso, en el cual claramente el entrenador decidió sacarla para priorizar su tranquilidad y su paz interior, porque ella ahora tiene que ir en busca de un montón de otras medallas, que son también muy importantes, y probablemente si ella hoy colapsaba y terminaba haciendo lo mismo que le pasó en salto, le terminaba pasando también en paralelas o en suelo, que eran los aparatos en viga donde tenía que competir, quizás ya no hubiera habido forma de levantarla para lo que resta de los Juegos Olímpicos. Claro, bueno, vos creés que es algo momentáneo, digamos, de frenarla en este momento, es decir, organizate y prepárate mejor para lo que viene, que también es muy importante. Es que en realidad suelen ser cosas que ocurren momentáneamente, pero puede que le lleve un tiempo. Por eso mañana el entrenador va a estar con ella en el gimnasio tratando de ordenar un poco sus técnicas, sus cabezas, sus movimientos, para que no tenga esa inseguridad a la hora de competir. Cuando uno entra en la arena de competencia y empieza a sentir la adrenalina, a veces el cerebro no puede responder igual que en un entrenamiento. Es como que va en piloto automático. Y cuando va en piloto automático, si el piloto automático está un poco desalineado, digamos, el piloto automático puede hacer cualquier cosa. Entonces, la verdad que estoy bastante preocupado por lo que pueda pasar. No sé si lo va a poder resolver o le va a volver a pasar. Es una incógnita, pero estuvo creo que bastante acertada la situación de tratar de ordenar su cabeza y de cuidarla un poco desde ese lado. Porque si hubiera vuelto a fallar y si ese colapso y esas fallas hubieran hecho que el equipo de Estados Unidos ni siquiera se suba al podio, hubiera sido mucho peor. El resto de las compañeras, está bien, quizás no les alcanzó para el oro, pero bueno, se llevaron la de plata. O sea, no se quedaron con las manos vacías. Quizás si ese colapso nervioso la llevaba a seguir fallando, no había forma de que Estados Unidos subiera al podio. Sí, sí. Hay que destacar también que las compañeras de equipo que tiene son grandes gimnastas también. No es que solo Simón Biles y el resto acompaña. Claro, por eso ella declaró y agradeció y dijo que sus compañeras se pusieron el equipo al hombro, que pudieron hacer lo que ella no pudo y que bueno, que nunca se iba a olvidar de lo que hicieron por ella porque realmente ella sintió que salieron a dar la cara por ella. Que bueno, muchas veces ella dio la cara por Estados Unidos, en este caso le tocó a las compañeras dar la cara por el equipo. Así que creo que bueno, como te decía, es una situación bastante rara, no es algo que uno se esperara en un Juego Olímpico. Igualmente todo esto viene de la mano con que Simón Biles no ha tenido un buen año desde lo deportivo. Ya se la ha visto fallar en los trailers de Estados Unidos. Entonces eso también, esa inseguridad previa, te va poniendo nervioso y te va dando inseguridad y que cuando llega el estrés, los nervios y la competencia, empieza a empeorar todo. Así que es como una suma de cosas que fueron pasando para llegar a este punto. Claro, sí, ella misma lo dijo, no puedo confiar en mí, siento que no puedo confiar en mí. O sea que todo eso previo viene como un backup de decir, bueno, puedo fallar, estoy fallando. Es humana, es humana, ¿viste? Básicamente, sí. Claro, bueno, justamente eso, porque hay mucha gente que por ahí nos está escuchando y no comprende la dimensión de Simón Biles. ¿Vos cómo la definirías a ella para ubicarnos de lo que representa hoy para la gimnasia? Porque hay una expectativa enorme siempre sobre cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, es una de las mejores gimnasias de todos los tiempos. Lamentablemente, hoy no tuvo un buen día y no pudo seguir en la misma línea de lo que venía. Todavía le quedan un montón de medallas, son cuatro medallas las que tiene que disputar. Cinco, perdón, no, cuatro. Me parece que están tres finales por aparato y una final all around. O sea, serían cuatro medallas más que puede disputar. Y bueno, esas cuatro medallas yo creo que tiene grandes chances de llevársela. El tema es cómo ella pueda ganarse a sí misma. Hoy por hoy es una lucha de Simón Biles contra Simón Biles para tratar de mantenerse, digamos, enfocada. Realmente, como te digo, ella cuando ganó sus anteriores Juegos Olímpicos quizás la inocencia de una chica más joven hacía que no tenga o no entienda lo que es o no dimensionara lo que ella había logrado. Hoy creo que está en una situación de más madurez en la cual empezás a tomar dimensión de cosas que cuando eras más chico no lo tomabas y todo eso te genera un estrés y una situación mucho más difícil de sobreponer. Acá hay una cuestión más psicológica que otra cosa que ella va a tener que en estos dos días que le quedan hasta la competencia resolver. Claro, sin dudas. No te quiero robar más tiempo, tengo una última pregunta. ¿Qué balance hacés o qué lectura tenés de la actuación de Abigail Magistrati, la más chiquita de toda la delegación argentina, que tuvo la oportunidad de competir, de estar ahí sabiendo que tiene París 2024 o muy cerquita también? Bueno, respecto a eso es justamente lo que decíamos. Abigail es una chica joven, no dimensiona lo que hizo. Ella llegó un día antes de la competencia, no durmió, y compitió en un Juego Olímpico y la verdad que hizo un gran papel. O sea, hizo lo que entrenó. Básicamente no se le podía pedir más porque se enteró 10 días antes de que iba a ir a los Juegos Olímpicos. Entrenó todo lo que pudo y realmente yo creo que dejó muy bien parada a la Argentina con tan poca preparación. Ya estaba fuera de sus manos lo que pudiera hacer porque, bueno, no tuvo opciones, no tuvo forma de poder estar mejor preparada. Así que, habiendo viajado 36 horas, llegando un día antes, probando solamente un día los aparatos y compitiendo a 12 horas de diferencia horaria, yo creo que la rompió toda. Básicamente quizás no se ve en el resultado porque uno esperara un podio, no un podio, sino un poco más arriba en el ranking general, pero de los que la vimos prepararse y sabemos lo que pasó para que ella pueda estar, creo que fue un gran torneo y ahora, como vos decías, eso le genera muchísima confianza para tratar de en tres años ir a un Juego Olímpico bien preparada y hacer un papel mucho mejor. Bueno, ojalá sea de esa manera. Federico, gracias por este tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Federico Molinari, sí, bueno, nos hizo entender un montón de cosas, ¿no? Más de mil técnicas aprendés a lo largo de toda tu vida y las tenés todas en la cabecita al momento de saltar. Y por ahí se te mezcla alguna, no confías en vos, que esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención de las declaraciones post-competencia de Simone Biles, ¿no? No confío en mí misma, ¿no? No puedo confiar en mí. Y es un tema también central. Bueno, ya empezó. Empezó Aldo Civi Racing, 22 segundos, están en cancha en el estadio José María Minera. Tienes razón, Jorge, por ahora el césped se ve verdecito, pero hay que ver cuando lo empiecen a pisar un poco cómo empieza a responder, ¿no? Por la helada de estas últimas mañanas y además por la lluvia caída en el día de hoy. Al borde del campo de juego...